Existe un lugar en el mundo donde parece que el tiempo no pasa, donde la piedra toma un protagonismo que ninguna otra postal tiene, donde la lluvia en invierno es el actor principal de la estación. Paisajes naturales impresionantes que parecen sacados de un cuento de hadas, construcciones que se niegan a caer pese al paso del tiempo. Galicia, una provincia llena de magia y tesoros, lugar de gente trabajadora, humilde, pero con historias producto de la naturaleza y moldeadas por el mar. De carácter leal y respetuoso, el gallego vive como nadie más. Tierra de misterios fascinantes, donde el sol no brilla a menudo y donde todo vuelve al mar. Ese mar que es el alma de su población, lugar de trabajo, lugar de ocio en sus playas en verano. Fiel reflejo de esta identidad es el Deportivo, o Deport, un club grande que ansía regresar a tiempos pretéritos. Porque la grandeza se tiene y se gana. ¿Cómo si no te pueden considerar campeón cuando el cura del destino te arrebata la gloria en el último instante? El Deport es un superhéroe que no viene en los cómics. Aquel Super Deport se sobrepuso a todos sus enemigos para hacer justicia con su gente. Reazor suena a muñeiras, sevillanas, scotze trije y sobre todo a zamba. Porque el Deport es universal, el equipo de todos, al que su gente nunca abandona. Esta ignoranza, esta morriña, no es cosa del pasado. Esto va del presente y sobre todo del futuro. Porque ya es hora de que el Deport vuelva a ponerse el traje de super.